¡Viva Tip! ¡Adelante, chicas! ¡Cuéntanos, Mane, por favor! Chicas, bueno, mamis, más bien, pues les voy a enseñar a hacer una dinámica muy padre, muy divertida, y además que les va a ayudar al aprendizaje a sus nenes. Ok. Y bueno, lo primero que necesitamos es una caja de cereal, también tubos de los de rollo de papel, los que vienen dentro, pinturas, pincel, tijeras, cinta, y lo primero que vamos a hacer es abrir la caja de cereal y después vamos a empezar a cortar los circulitos, lo pueden hacer con la cinta, lo pueden hacer con vasitos, con lo que tengan, pero que sea redondo. Para que tengan el molde. ¿Qué estás haciendo o vale? Bueno, vamos a hacer unos círculos y los vamos a cortar. ¿Círculos de cartón? Sí, cortan varios, los que ustedes quieran, igual de los tubos pueden ser los que ustedes quieran, y con el tubito vamos a marcar otro círculo más pequeño en medio para que quede como un arito. Ok. Vamos a hacer como varios aritos, ¿verdad? La verdad es que está súper fácil, son cosas que tenemos en casa. Todo. Y bueno, después los vamos a pintar con diferentes colores. Sí, como ustedes los quieran hacer. Y pintamos también el tubito para que haya, así, vean. Eso nos sirve para que los niños puedan aprender los colores y además se divierten. Pueden hacer varios aritos del mismo color y así. Y por ejemplo... ¿Y sabes qué? Vale hasta para entretenerse haciendo cosas, porque ya con tantos días en casa, los pequeñitos acostumbrados que en esta época estaban en campamentos de verano, ahora tienen que estar en casa. Qué padre que dejen un poco los videojuegos y que ahora se concentren en hacer este tipo de cosas, que puedes hacerlo en familia y llaman muchísimo la atención. Exactamente. Junto con mami pueden hacer este tipo de cosas. La verdad, se van a disfrutar muchísimo, se van a divertir y pues bueno, qué padre. Muy buena idea, Vaya. Espero que les haya gustado, mamis, y que lo hagan. Esto fue El Viva Tip. Así que ya lo sabe, a convivir en familia con los pequeñitos.